hola amigos cómo están bienvenidos a mi canal de cocina a cocina muchas gracias por acompañarme en otro vídeo el día de hoy vamos a preparar este delicioso arroz con camarones un arroz frito que de verdad estoy segura que te va a encantar así que te invito a que me acompañes a ver cómo se prepara y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes una libra de camarón fresco que ya esté limpio pelado y sin la venita una taza y media de arroz blanco que ya está enjuagado tres cucharadas soperas de salsa de soya o le puedes poner al gusto cuatro huevos 100 gramos de tocino yo estoy utilizando tocino de puerco un ajo mediano picado un chile jalapeño fresco que ya tengo picado este va a ser opcional por último una taza de vegetales mixtos congelados vamos a empezar preparando el arroz aquí tengo un hoy en la estufa a fuego medio le vamos a poner un chorrito de aceite y vamos a poner nuestra taza y media de arroz y lo vamos a dorar hasta que cambie ligeramente de color empezamos a mezclar todo el tiempo para que el arroz se vaya dorando parejito una vez que el arroz haya cambiado un poco de color le vamos a poner las tres tazas de agua y le vamos a estar poniendo media cucharadita de sal solo muy poquita porque al último vamos a ponerle salsa de soya y la salsa de soya ya es salada vamos a tapar y vamos a dejar cocer nuestro arroz por 20 minutos a fuego muy bajito y después de que pasaron los 20 minutos el arroz ya está listo lo necesitamos que esté frío vamos a dejar a que el arroz se enfríe por completo así sin taparlo y mientras en un sartén vamos a poner a dorar el tocino yo corté el tocino en unos trocitos bien pequeños para que no salgan muy grandes entre el arroz cuando el tocino esté empezando a soltar la grasita le vamos a poner el chile jalapeño picado el chile es opcional a mí me gusta ponerle para que quede un poquito picoso el arroz pero si no se lo quieres poner simplemente omítelo ya cuando el tocino y el chile estén casi listos que les falte un poquito para dorarse bien le vamos a estar poniendo el ajo picado ya que nuestros ingredientes están dorados vamos a estarlos poniendo por un lado de nuestro sartén y lo vamos a dejar ladeadito para que se le escurra toda la grasa que el tocino soltó y lo vamos a dejar así por unos minutos ahora vamos a preparar los huevos vamos a quebrarlos y los vamos a estar poniendo en un recipiente le vamos a poner un poquitito de sal y pimienta negra molida vamos a batirlos y ya que estén bien batidos nos los vamos a llevar a la estufa a nuestros ingredientes ya se les quitó un poquito de la grasa así que los vamos a estar sacando del sartén en este mismo sartén y con la grasita del tocino vamos a freír los huevos que acabamos de batir con el volteador vamos a estarle moviendo para que queden en trocitos bien pequeños y ya que los huevos estén listos los vamos a retirar del sartén en el mismo sartén vamos a ponerle una cucharada de mantequilla vamos a esperar a que se derrita y ahora agregamos los camarones le ponemos un poco de pimienta negra molida también un poco de sal mezclamos y dejamos cocinar de 2 a 3 minutos o hasta que cambien de color ya que hayan cambiado de color vamos a apagarle al fuego no los dejes cocinar por más tiempo porque entonces se pueden poner corriosos o duros ahora vamos a poner una olla más amplia y le vamos a estar poniendo aproximadamente unas 2 a 3 cucharaditas de aceite ahí vamos a poner el arroz que ya debe de estar frío vamos a freírlo una vez más esto va a ayudar a que el arroz no se bata mucho al momento de agregarle los demás ingredientes tú vas a ir sintiendo como el arroz está un poquito más firme ahora le vamos a estar agregando los demás ingredientes vamos a comenzar poniendo los vegetales congelados si usas vegetales de lata eso los vas a dejar hasta el final porque vienen más suavecitos y si los pones desde ahorita se te van a desbaratar ahora ponemos los camarones también el huevo y el tocino con el chile y el ajo ahora vamos a mezclar para que todos los ingredientes queden bien distribuidos con el arroz por último le vamos a estar poniendo las 3 cucharadas soperas de salsa de soya y volvemos a mezclar con mucho cuidado ya que todo el arroz está bien impregnado de la salsa de soya vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejar cocinar por 15 minutos a fuego muy bajito para que la salsa de soya suelte su sabor y este arroz nos quede delicioso y ahora si ya está listo nuestro arroz frito y así es como se ve se ve muy antojable y queda delicioso ojalá que te animes a prepararlo y bueno amigos pues así es como terminamos con esta receta espero que les haya gustado si fue así no olviden regalarme un me gusta también pueden suscribirse al canal si están de paso por aquí y aún no lo están muchísimas gracias por todo su apoyo espero que tengan un excelente inicio de semana cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!